¿Cómo se llama? Dominique ¿Dominique? Dominique que estás gordita, ¿y yo allí? ¿Yo sí? Tú también, estás muy gordita No, oye muchachas, cállate, es un orfandador Yo no veo muchachas Ahora te ves muy bien Sí, se ve muy bien Dominique es precioso Pero no es muy bueno tuyo ¿Qué edad tiene el niño? Yo no puedo adoptar, ¿no? Yo no tengo el país mucho a su papá también Bueno, yo no conozco al papá Pero él tiene los ojos de Miguelina